Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Todo hombre siempre debe de buscar lo que es y no lo que cree que debería de ser. En esta vida, amigas, amigos, siempre pero siempre, cada persona, hombre o mujer, debe buscar su propia esencia, debe buscar lo que es y nunca, nunca, jamás pretender buscar, pretender ser lo que debería de ser. Nuestra esencia, amigas, amigos, nuestra cualidad como seres humanos, desde que nacemos, viene inherente a nuestra propia persona. Pretender cambiar esa identidad que traemos, más que imposible. Y si tratamos de hacerlo, llegaremos a un rotundo fracaso. Por eso, cada persona, hombre o mujer, siempre pero siempre, debe buscar lo que es y no lo que cree que debería de ser.